Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? Bien, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás Luciano? ¿Cómo te va? Hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Cómo le va? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? ...con los alertas que están en la zona del río La Plata. En el transcurso de cuatro horas, todo lo que es la zona delta para nosotros se entró en la etapa de evacuación. De alerta a la que está en el libre y de evacuación. Y lamentablemente, posiblemente nos afecte durante el transcurso de la noche. En alguna altura, entre 10 y 15 metros más de lo que tenemos. Ya estamos en 4 o 5 metros. En la costa, con gente que está viviendo ahí, ya zonas que no habíamos tenido problemas desde enero, ahora ya está llegando el agua, en el Brasil, una hora. Estamos trasladando bombas y combustibles para tratar de que no hayan el agua en las casas. Y en América estamos levantando el terraplén con bolsas de la vida. No me he entrado, no me he quedado. No te lo había dicho. Viste tanto que anoté. No te lo había dicho. Bueno, gracias a todos. Vamos a trabajar y cuenten con nosotros para trabajar en equipe. Acá, cuando viene el agua, todos somos uno. Así que, para estar con la gente que me está pasando mal. Cuenten con nosotros. Si es mucho que nos haga una gobernadora y el auto, ¿eh? Muchas gracias. Te merecen el abrazo. Gracias.